¿Cuánto cuesta viajar a Brasil? ¿Cuánto cuesta el combustible? ¿Qué tipo de cambio tiene el real? ¿Cómo están los precios del supermercado en Brasil? ¿Cómo puedo pagar en Brasil? ¿Me conviene llevar dólares o me conviene llevar pesos argentinos? ¿Compro reales acá o compro reales allá? ¿Cómo uso internet en Brasil? ¿Cuánto cuesta comer afuera en Brasil? Estos son los consejos posta que necesitas si vas a viajar a Brasil a fines de 2024 y principios de 2025. Brasil tiene una costa de 7.000 kilómetros en las que se pueden encontrar lugares mágicos. Los puntos más visitados suelen ser el sur de Brasil, Río de Janeiro y alrededores y el noreste brasileño. El idioma oficial es el portugués. Si no lo hablas no te hagas problema, Brasil recibe muy bien a los turistas y van a hacer todo lo posible para que los entiendas. Este es el enchufe que usan en Brasil. Lleva adaptador y zapatilla. La moneda local es el real. En noviembre del 2024, un dólar equivale a 5,70 reales y un real a 220 pesos argentinos. Un vuelo turista para enero del 2025 desde Buenos Aires a Río de Janeiro o al sur de Brasil cuesta desde 300 dólares. Para ingresar a Brasil, si sos miembro del Mercosur, no es necesario llevar pasaporte. Con la cédula de identificación del Mercosur, el llamado DNI en Argentina, ya te permiten el ingreso. Ahí ya les tiramos un montón de tips claves para ir a Brasil. Si recién llegan a este canal y no nos conocen, les contamos que somos Viendo Qué Pinta. Somos Mecha y Wally. Hemos recorrido Brasil por 5 meses con nuestra casa rodante. Por eso recolectamos data de la buena y se la queremos compartir por si van a viajar a Brasil este año. Y ahora les vamos a dar 7 tips claves. Buenísimos. Y no se pierdan el último, que es ¿Cómo pagar en Brasil? Que es una de las preguntas que más nos hacemos cuando vamos al país vecino. Ahora sí, sin más dilaciones, arranquemos. Primero, si vas en auto a Brasil, desde Argentina los principales dos pasos fronterizos son Paso de los Libres y Puerto Iguazú. Recomendación, vayan temprano. Nosotros pasamos por Puerto Iguazú a las 8 de la mañana y no había nadie. Gente, fue un placer pasar porque fuimos, hicimos los trámites y listo. Otra cuestión, vayan con paciencia. Recuerden que tienen que hacer el trámite de aduana y migraciones en Argentina para salir del país y después hacer el ingreso a Brasil. Lo mismo, aduana y migraciones. Que si hay algo de gente te puede demorar esto entre una hora y dos horas. Punto número 2. Si van en avión cuando llegan al aeropuerto de Brasil, fíjense antes de tomar cualquier taxi, averiguar por Uber. Que tienen muy buenos precios y en Brasil funcionan perfectamente. Nosotros cuando estuvimos por Rio de Janeiro, como era difícil manejarse con el motorhome, lo dejamos estacionado, lo manejamos en Uber y la verdad que nos salía re barato movernos por toda la ciudad. Punto número 3. ¿Dónde hospedarse en Brasil? Acá hay infinidad de opciones, obviamente dependiendo de lo que busques, dependiendo del bolsillo de cada uno. Básicamente más cerca de la playa y más cerca de centros turísticos lo vas a encontrar más caro, más alejado, más barato. Pero al ser un país tan turístico vas a encontrar muchísimas opciones para todos los bolsillos. Así que si vas bien de rasca podés hospedarte en hostels o si vas con un buen dinero, bueno, vas a encontrar un buen hotel, un buen hospedaje frente a la playa. Si van a Rio de Janeiro, muchos se suelen hospedar en Copacabana porque es la playa más popular y el lugar más popular. Pero a nosotros nos gusta más Ipanema, Leblón o Barra de Tijuca porque los vimos un poquito más seguros. No es que si vas a Copacabana te van a robar, pero hay mucho tumulto de gente, hay obviamente personas que se van a aprovechar de esto en el tumulto, van a manotear cosas. A veces en la playa no es muy seguro dejar las cosas y meterte al agua, ese tipo de cosas, pero igual vayan a Copacabana porque es hermoso. Punto número 4. Este año en Brasil el supermercado está un 10 o un 15% más barato que el supermercado en Argentina. A diferencia del año pasado cuando fuimos nosotros, estuvimos 5 meses en el 2023 y era carísimo, gente. Nosotros cada vez que íbamos al supermercado llorábamos. Bueno, este año no, ya estás acostumbrado a los precios de acá, vas a ir allá y va a estar más barato. Por lo tanto, si vas en auto no lleves mercadería de acá, aprovecha y compra todo allá. Punto número 5. ¿Cómo me conecto en Brasil? Este punto nos interesa a todos, obviamente tener internet para poder presumir tus vacaciones comiendo un quesito caliente en la playa. Bueno, ¿cómo tener internet en Brasil? Hay compañías que están acá en Argentina que tienen convenio a nivel Sudamérica y vas a poder utilizar tus datos en Brasil como estuvieras en Argentina, pero hay otras compañías que no. Hay compañías que te cobran los datos muy caros. Activar el roaming afuera es carísimo y además como no tienen convenio, no tienen buena señal afuera. Así que no es recomendable eso. Por eso le damos paso al patrocinador de este video, sim local. Aplausos, por favor. Siempre que viajamos al exterior nos preguntan lo mismo, cómo nos conectamos nosotros afuera. Porque, como saben, trabajamos full con internet, con las redes sociales, con YouTube y siempre necesitamos tener datos en todos lados. Que dicho sea de paso, estamos preparando nuestro próximo viaje y les adelanto que va a ser sin la camioneta y va a ser fuera del país, por lo que estamos muy emocionados. Ya se enteraron. ¿Y cómo hacemos nosotros para poder tener internet en todos lados? Utilizamos sim local. Es un eSIM que te permite tener internet en todo el mundo y es facilísimo. Hoy en día no hace falta que saques tu tarjeta sim como era antes, es mucho más fácil. Te bajas la aplicación de sim local o a través de su página vas a poder activarlo y vas a tener internet en todos lados. Y tenés diversos planes para poder elegir, están buenísimos. Hay planes desde 4 dólares hasta planes ilimitados que es el que siempre usamos nosotros porque usamos un montón de datos, entonces necesitamos eso. Y si usás nuestro cupón que te lo dejamos abajo en la descripción vas a tener un descuentazo por pertenecer a la comunidad de Viendo Tepin. Así que gracias sin local, seguimos con el video. Punto número 6. Estos son algunos de los precios que te vas a encontrar en Brasil. Combustible de 5 a 6 reales, aproximadamente es 1 dólar con 10. Muy parecido a Argentina. Una caipirinha te sale de 15 a 20 reales. Un choclo o un queso en la playa te sale de 10 a 15 reales. Una cervecita de 3 a 5 reales. Un azaí que es esta delicia dulce de Brasil te sale desde 10 a 15 reales. Alquiler de reposeras y sombrillas de 25 a 40 reales. Pero algunos lugares te la dan sin cargo si consumís en su bar. Comer en su restaurante, dependiendo la calidad y lo que vayas a comer, ronda desde 55 a 100 reales por persona. Estos precios obviamente pueden variar dependiendo donde vayas. Si vas a un lugar muy muy turístico, bueno, puede ser más alto. O en lugares alejados puede ser mucho más bajo. Y llegamos al punto número 7 y último. Que es lo que más nos importa y lo que más nos marea. Más que nada a los argentinos cuando vamos a viajar a Brasil. Y es cómo pagar en Brasil. Y acá te voy a decir las 4 formas de pago más usadas para poder pagar en el país vecino. Primero, obviamente efectivo. Compras reales, gastas en reales allá. Y te olvidas de hacer cualquier cuenta y se terminó el bardo. Aclaración, conviene comprar reales allá o en la frontera. ¿Por qué? Porque allá vas a tener más oferta de esta moneda, obviamente. Y vas a encontrar un mejor tipo de cambio. Y esto aplica para cualquier destino. Donde vayas de viaje, mejor compra en el lugar antes de comprar acá. Porque te va a salir más caro. Otra recomendación, no compres reales en el aeropuerto. El aeropuerto siempre tiene tipos de cambio más altos que afuera. Si llegas y no tenés una moneda, bueno, compra un puchito en el aeropuerto para llegar hasta tu hotel y ahí preguntás una buena casa de cambio. Segundo, podés pagar con tus tarjetas de crédito. Pero si vas desde Argentina, es lo menos recomendable. Todo gasto que se hace en el exterior, la tarjeta lo dolariza. Por una cuestión de estandarizar todo. Y lo dolariza a tipo de cambio tarjeta que hoy en día está a 1.600 pesos. Es una locura teniendo en cuenta que el dólar libre está a 1.200 y el dólar oficial está a 1.900. Así que trata de no gastar con tarjeta porque te va a salir todo mucho más caro. En tercer lugar tenemos el famoso PIX. Hoy en día, en Brasil, todos usan PIX. El brasileño no se mueve con efectivo. No usan nada de efectivo. ¿Qué es el PIX? Es un código de pago que lo usan todos. En Brasil es como un QR o tienen también creo que su cuenta con la que se manejan todos los brasileños. Pero si sos extranjero, para pagar con PIX se complica. Pero en este último tiempo aparecieron varias aplicaciones, varias cuentas que vos te podés abrir acá en Argentina. Y podés utilizar el PIX como si fueras un garoto más. Una muy buena que estuvimos usando nosotros. Aclaración, esto no es chivo. Realmente fue muy buena usar FiveWin. Es una aplicación que te la podés descargar acá. Y tenés tu aplicación, tu cuenta en la que vas a poder cargar tus pesos. Y con esos pesos o también comprar dólares, vas a poder pagar escaneando el QR de PIX en Brasil. Como si fueras un brasileño. Y te lo va a tomar al tipo de cambio libre que en este momento es 1200. Así que la verdad que está muy buena. Esto está bueno porque te facilita un montón el hecho de no tener que andar con efectivo. Andas con el celular y pagas en cualquier lado. Y tenés en cuenta que hasta el loco que te vende un choclo en la playa tiene PIX. Y como última y cuarta opción de pago tenemos la posibilidad de pagar con una tarjeta con una cuenta en el exterior. ¿Cómo es esto? Hay varias apps o bancos digitales que ahora te permiten abrir una cuenta acá en Argentina. Y también te dan la posibilidad de abrir una cuenta en el exterior. Por ejemplo tenemos Prex o Dólar App. Prex te abre una cuenta en Uruguay y Dólar App te abre una cuenta en Estados Unidos. ¿Y cómo se usa? Bueno, yo cargo con pesos estas aplicaciones. Ahí puedo comprar dólar a dólar libre en 1200 pesos. Cargo mi cuenta del exterior con dólares. Y me llega a mí una tarjeta física. Con esa tarjeta física yo voy a cualquier país del mundo. Entonces pago y se me va debitando cada dólar de mi cuenta en el exterior. Y obviamente ahí se debitan dólares. O sea, yo ya compré los dólares a 1200 pesos. Se debitan dólares por lo que el tipo de cambio es 1200 pesos. Está muy buena para no perder dinero en el medio de las cotizaciones y demás. Esas fueron las opciones. Obviamente es un mareo total. Pero bueno, si tienen dudas déjenos en comentarios que leemos todo y respondemos todo. ¿Y cuál es nuestra recomendación? Bueno, nuestra recomendación es que cuando viajan al exterior está bueno tener un poquito de todo por las dudas. Porque nunca sabes cuando una opción te deja a gamba y tenés que recurrir a la otra. Podés tener un poquito en PIX, un poquito en la tarjeta del exterior, un poco en efectivo. El efectivo siempre hace falta algo de efectivo que tenés que tener. Y como última medida yo te recomiendo tener la tarjeta de crédito por si no te funcionan las otras tres opciones porque es la menos conveniente. La tarjeta de crédito, como les dije, te cobran 1600 pesos por cada dólar y es un fangote de gita. Pero como sabemos las tarjetas de crédito son usadas y aceptadas en todo el mundo. Entonces te puedes salvar ante cualquier emergencia. Últimas dos advertencias. No saquen dinero del cajero. Eviten esto porque te cobran una comisión y podés perder mucha gita. Y última recomendación. Si van a pagar con tarjeta, muchas veces el postnet pregunta si querés pagar con dólares o en moneda local. Bueno, ustedes tienen que elegir moneda local siempre, donde vayan porque cuando llega ese gasto al resumen te lo toma un mejor tipo de cambio que si lo hubieras elegido dólar. Así que recuerden, siempre moneda local. Bueno amigos y amigas, hasta acá llega este video. Espero que les hayan servido todos los datos. Si tienen más datos para aportar, por favor, déjenlos en comentarios. Así nos informamos entre todos. Si tienen dudas, consultas, comentarios, críticas, lo que sea, dejan ahí. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal y darle a la campanita para no perderse ningún video de viendo qué pinta. Mechi está laburando en este momento, por eso no pudo grabar conmigo. Saludos Mechi. Una cuestión de contratiempo, tuve que grabar solo. Pero bueno, nos vemos la próxima y suscríbete a ver qué pinta. ¡Gracias!